Con la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza A veces uno llora no de tristeza sino porque Dios quebrante el corazón de uno Porque yo no vivo triste, vivo alegre Si lloro a veces, a veces lloro yo solo cantando el Señor Pero es por la alegría que siento Jorge Rivas desde hace 7 años ya no puede ver las cosas que lo rodean Perdió su vista debido a una enfermedad Los médicos dijeron que tenía la coma y no pudieron detenérmela Aunque últimamente el último médico que me vio Dijo que la última palabra tenía Dios Y por falta de recursos yo ya no seguí buscando especialistas Vive solo pero según dice nunca se siente así Para él no existen barreras A pesar de la ceguera toca guitarra Hace su comida y realiza varias actividades Como todo buen hombre también sale a trabajar Él vende minutas a una cuadra de su casa Aunque no puede ver es admirable Como reconoce la denominación de las monedas Este es una cobra Las conozco aquí Esta es Día 10 Este es día 10 Este es día 10 Don Jorge no recibe ayuda de nadie Y en su casa hay muchas necesidades Aquí se me llueve todo Como no quisiera yo tener y ponerle láminas buenas No pierde la fe de algún día volver a ver Don Jorge necesita de un especialista para que le dé su opinión Si esta historia tocó su corazón y desea ayudarlo Puede llamar al teléfono 7708-9424 Él se lo agradecerá Con imágenes de Ángel Flores Jacqueline Quijano Noticias Cuatro Visión